Salve, pariente! En un reten de ladrones, en ese cae a un amigo Si quieren saber su nombre, ahorita yo se los digo Andrés González, Dios, y lo apodan el Quintillo Era muchos detenidos en el suelo, panza abajo Mi tío venía solo, no acompañaba el zap, zap, zap Dinero y alajas, y lo que hubo fue putazo La pistola venía cool, en la troca el que viajaba Cada un dos millones, la esclava venía sellada Querían mocharle la mano, pa' ver si así la entregaba Y a perder la mano, me sirve más que esa joya Debajo del hacienda, se encontraba la pistola Pensó el Quintillo al tentarla, se va a poner fe a la bola No se raje, pariente! No se raje, pariente! Andrés González Quiroz, el gallo Sinaloa Muchos asaltantes que dan su atumbo a la voz Pero al entrar, no se faltaba, tres tiros le disparó Pero al echarse a la fuga, desde el suelo lo tumbó Carnal del pitallón, hijo del bollero Se montó a su camioneta, con rumbo hasta al Kaiser Permanente Pa' ver si se hizo holgada, a llegar a la Cruz Roja La vista se le nublaba Cuidado señores, por esos caminos reales Con los retenes fantasmas Como el que cayó González Aunque eran tres animal La cárcel no fue a pisarle Ahí estuvo Misioneros, campesinos Sepa como chingas se llaman Anyways Ah, que más les iba a decir Andrés González Quiroz tiene como Cuatro Corridos con Chalino Es mencionado en varios Uno de ellos que es mencionado es en el corrido de Javier Torres Félix Con Chalino La canta norteño y la canta con banda Lo menciona como Iniciales Ake Andrés González Quiroz También es mencionado en la de Creo que es la de Baraja de Oro No se raje pariente Quitillo También manda un saludo a La Laguna Seca That's where he's from Que más, que más, que más Su carnal también El pitallón El Virgen González And then rest in peace His dad también El homenaje al pollero That's his dad It was one mean motherfucker I don't know if he's still alive Anyways Peace Motherfuckers I don't know if he's still alive 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 Gracias.